CÓRDOA COSMÉTICA Siempre es un placer recibir a Marcelo Caón de Córdoba Cosmética aquí en el piso. Marcelo, bienvenido. Feliz 2017. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y acá estamos con mucha fuerza para arrancar el 2017 como siempre lo hemos hecho en el 2016. Sé que se viene un año de muchas novedades y Córdoba Cosmética comienza el año o la temporada, por así decirlo, con peluquería y barbería masculina. Tal como lo estás contando, el 17 de enero casualmente estamos dando comienzo a nuestro centro técnico con la empresa SirFausto, es una empresa inglesa la cual baja un estilo de barbería y de corte unisex, si se quiere llamar así, pero exclusivamente para hombres. Qué bueno esto porque digamos que la barbería nace en esto que es Inglaterra de hace muchísimos años y bueno, de ahí se va al mundo tiñendo con esos delineados espectaculares de barbas y bigotes que recién ahora nosotros los estamos viendo con más frecuencia en la vida urbana, los varones se dejan más las barbas, se cuidan el bigote. Algunos tienen bigote nada más y está muy bueno y qué lindo que Córdoba Cosmética traiga gente especializada en el tema para instruir a los peluqueros de aquí, de nuestra ciudad. Bueno, tal como lo dijiste, es un poco vamos a estar trabajando lo que es la cultura barbería, que no solamente pasa por la barbería ni por el corte, sino también pasa por lo que es la vestimenta. Hoy en día el hombre masculino empieza a verse un poco más diferente y a estar un poco más en la tendencia de lo que es mostrar una barba y mostrar que sea compatible con ese corte unisex, si se quiere llamar así, para tener un uniforme y estar a la altura de la circunstancia. Lo que nosotros vamos a estar mostrando casualmente es que ya hay una cultura en el cuidado del cabello, en el cuidado del bigote, en cómo llevar una vestimenta acorde a la barba y eso hace todo a que el hombre pueda sentirse distinto, ya sea desde que un producto para el shampoo, para el cabello, como una crema para afeitar. También es importante que para que los profesionales tengan al tanto y ya vayan tomando nota que esta empresa quien viene a bajar esa cultura va a estar mostrando cómo es el cliente tiene que cuidarse con una herramienta adecuada, ya sea una máquina de corte, una navaja o las tanzas especiales, ya sean para abrir los poros, para hacer la barba o directamente una crema para final de peinado. Vamos a repetir la dirección porque seguramente algunos profesionales tienen esta novedad de que en el centro está Córdoba Cosmética. ¿Por qué no nos pasás la dirección, Marcela? Sí, en el centro lo podés encontrar en Corriente 429 o en nuestra fanpage Córdoba Cosmética, el teléfono te lo cuento por las dudas, es 422 3026, Corrientes 429, de 9 de la mañana a 18 horas a partir del 7 de enero. Bueno, está de más decirles que el 17 de enero el señor tiene un evento maravilloso con profesionales de la barbería inglesa aquí en Córdoba. Nosotros seguimos en Estilosas con estos consejos. Córdoba Cosmética, dinámica, capacidad profesional y constancia en el desarrollo de una visión. Córdoba Cosmética, pasión por sus ideales. Corrientes 429, Córdoba.